Música ¡Oh yeah! Claro que sí, ¿dónde estás? En tu canal de matemáticas. Gracias por visualizar el vídeo. Seguimos trabajando operaciones combinadas. Este ejercicio me encanta. ¿Por qué? Porque pone en práctica todo lo que hemos trabajado anteriormente. ¿Cuál de estas dos formas es la correcta? Esta o esta. 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 Esta o esta.